Música Música No se va, con las ganas de destruir esta realidad Tu corazón anda loca, tu cerebro está junto a estallar De coquillas en el suelo, tus puños golpean contra la pared El potencia a la novia y el odio se apoderan de Dios y a él Música Música Otra vez, en la calle, la Ansela, se vuelve a sacar No se como huirme, ya tengo que correr, tengo que evitar No estoy loca, solo siento esta realidad No estoy loca, solo siento esta realidad Música 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 Quiere vernos callados con drogas, con drogas y sueños inalcantables Con drogas, con drogas y sueños inalcantables Recupera las sueñas, recupera el dolor de tu vida Recupera las sueñas, recupera el dolor Cukutza bizerik, ocupazinue, ahorrera Bueno, recalde Estar arrasando Haz cuidado, apunta, hares, dispara Tu lucha resiste, te lo cuenta la ayuda Mientras otros callan, mientras otros mienten Luego la resuena dentro de tu mente Necesitamos medios de comunicación libres y alternativos Donde todos tengamos vot Donde no existe la censura Y donde pueda ser libre la cultura Que el capital no dicte la verdad ni manipule la realidad La solidaridad como arma La radio como herramienta Libertad en las ondas, fuego en las calles La idola te grita cuando todo abre Libertad en las ondas, fuego en las calles La renalina corre por tu sangre Empieza tu mente, enciende la idola Empieza la ADR y ya no estás sola La renalina corre por tu sangre Cerebro consumido Tener cuidado con el consumismo Cerebro consumido Cerebro consumido Cerebro consumido Tener cuidado con el consumismo Cerebro consumido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!